Alquimia es una marca muy especial porque trabajamos la energía femenina muy desde lo más profundo. Es decir, nuestros productos son productos que trabajan la belleza de la mujer pero que también potencian la energía sutil y sobre todo lo que es la esencia femenina. Tenemos el poder y el conocimiento como para utilizar las esencias de las plantas para transmutar esta esencia femenina. Y esta es la parte de la transformación alquímica. Entonces tenemos una gama de productos que cada uno de ellos tiene una determinada acción sobre este proceso de transformación. El Sensuality Body Oil, la aplicación de este producto, realmente potencia vuestra energía femenina. Una mujer se vuelve más bella, se vuelve más seductora, se mueve de otra manera. Y es algo ya no cosmético, es algo sutil y es algo también perceptible. En el caso del esprit de parfum, el perfume, este perfume también aplicado aquí da como una irradiación de este poder de lo femenino a la mujer que lo lleva. Y después tenemos también unas cápsulas de aromoterapia que son maravillosas para estimular todo el sistema hormonal. Porque esto tiene que ver con las hormonas, digamos que contribuye a cambiar el sistema hormonal. Y te hace más feliz estas cápsulas Woman Essence. Al aportar este cóctel de hormonas hace una reacción de estímulo de felicidad, potencia la felicidad. Y después también tenemos el producto este que es el aceite íntimo Body Sensuality. Entonces este producto ayuda a la mujer a conectar con el gozo. La mujer se siente desde dentro, desde lo más íntimo de su ser, transforma y conectamos a la mujer con el gozo. Lo que es maravilloso es la combinación de esto, la combinación de estos tres productos. ¿Y por qué hacemos esto en esta marca? No solo vendemos cosmética, vamos más allá de la cosmética, vamos mucho más allá de la cosmética. Porque desde el ADN de nuestra marca creemos desde siempre que el mundo en que vivimos necesita mujeres empoderadas, necesitamos energía femenina. Vivimos en una sociedad demasiado patriarcal y que está también en decadencia y necesitamos que las mujeres aportéis vuestra sabiduría, vuestro amor. Estas son las características de las propiedades de la energía femenina. Sabiduría, amor, compasión, creatividad, ternura. Todo esto son virtudes que el mundo necesita hoy más que nunca. Así que hemos creado esta gama de productos que al mismo tiempo que potencia tu feminidad, también potencia la energía de todas las mujeres. Y esta es una pequeña contribución a la creación de un mundo mejor a través de potenciar la energía femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!